Dirección de Talento Humano y Planeación Estratégica presenta Evaluación de Desempeño SD2 2016-2017 Una organización exitosa realiza procesos de mejora continua. En Grupo Autofin buscamos gestionar el desempeño a través de la medición de los resultados a nivel individual con el fin de conocer los logros alcanzados, acompañar el desarrollo del colaborador y establecer compromisos mutuos por medio de la evaluación de desempeño SD2. ¿Qué significa SD2? Es una combinación de letras para representar que SD2 la responsabilidad de medir el desempeño y establecer los compromisos para la mejora. Con este proceso se facilitan las conversaciones uno a uno entre líder y colaborador. ¿Cuáles son los objetivos de SD2? Alinear los objetivos individuales con los del negocio. Fomentar la reflexión y retroalimentación entre líder y colaborador para establecer nuevos retos. Detectar fortalezas y áreas de oportunidad. Establecer un plan de acción. Visualizar contribuciones individuales identificando el potencial para diferenciar el desempeño. SD2 se renueva. Hoy la evaluación será cíclica, por lo que se aplicará a lo largo del año en tres etapas. Definición de objetivos individuales. Proceso formal de retroalimentación. Evaluación final de objetivos y cierre. En nuestra organización debemos evaluar qué se logró, los resultados e indicadores alcanzados. Y también, cómo se logró, actitudes, conductas y habilidades para alcanzarlos. ¿Estás listo para evaluar el cumplimiento de los objetivos individuales y las competencias organizacionales? Estamos por comenzar.